La ganoterapia es lo que ha hecho que todas las personas se den cuenta que nosotros necesitamos un producto y ese producto, ese producto lo tiene DXN, en base a lo que es el ganoderma, ¿se entiende? Entonces por eso es muy importante que nosotros entendamos lo que es ganoterapia. Hay personas que ustedes van a escuchar y van a decir, pero si están diciendo lo mismo, esto yo ya he escuchado, esto ya he escuchado no sé cuántas veces, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que una persona puede saberlo de memoria, pero no lo entiende y el no entenderlo significa que tú no estás practicando lo que estás aprendiendo. Si tú todavía sigues preguntando, si tú todavía sigues preguntando ¿Qué le tengo que dar a una persona que tiene esto? ¿Tal enfermedad? ¿Qué es lo que tengo que darle a una persona que tiene esto? Si tú sigues preguntando eso, no has entendido la ganoterapia. Porque ustedes se van a dar cuenta, vamos a repasar el módulo de DXN. Y la ganoterapia, ¿sí? Es tratar al cuerpo. Nosotros no tratamos enfermedades. Entonces, eso es muy importante. Por eso es que tenemos una herramienta que ha crecido a nivel mundial. Y no ha crecido precisamente con médicos. Ha crecido por la recomendación de boca a boca de cada una de las personas. Ahora sí, nosotros también vamos a ir entendiendo en este módulo. Ustedes se van a dar cuenta. ¿Por qué nosotros podemos manejar libremente? ¿Por qué podemos nosotros recomendar libremente lo que es el ganoderma y todos los productos de DXN? Está en la ganoterapia. Entonces, son conceptos fundamentales que nosotros debemos saber. Tenemos que dominar y tenemos que entender. Cuando, por ejemplo, ustedes vayan estudiando el cómo hacer el negocio en DXN, ustedes se van a dar cuenta también, ¿sí? Que ustedes tienen que aprender a tener fe en los productos. Pero no es una fe, ¿cierto? O sea, la fe no es algo que nosotros tenemos y que es porque es y punto. La fe se puede razonar también. A través de la razón podemos llegar a la fe. Entonces, si yo creo en el producto, si yo sé que hay algo que yo puedo razonar y me va a llevar a que eso sí es lo correcto. Pues si no seríamos fanáticos. Por eso es importante razonar. ¿Cierto? Entonces, por eso es que vamos a repasar lo que es la ganoterapia y esta ganoterapia no es inventada por mí. No es inventada por algunos de los líderes de aquí. El doctor Lim es el que ha creado esto de la ganoterapia. Y todos los que estamos en DXN estamos en una empresa, ¿sí? En una empresa que ha sido creada por la idea, ¿sí? La visión de justamente el doctor Lim. Por eso es importante que nosotros, ¿sí? Entendamos esto. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Sí? ¿Ustedes creen que es importante la ganoterapia? Sí. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Aunque la hayan escuchado miles de veces, muy probablemente tú aprendas algo el día de hoy. Muy probablemente tú te sorprendas que tú no te hayas dado cuenta de algo tan simple como lo que el día de hoy tal vez aprendas. ¿Sí? Y cada uno se va a llevar una partecita. ¿Sí? Ese es el poder del equipo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que es esto de ganoterapia, ¿cierto? Entonces, ganoterapia. ¿Sí? Ustedes han escuchado miles de veces. Ganoterapia viene de gano, que es justamente el ganoderma, ganoderma lucidum, y la terapia, que es justamente consumir lo que es el ganoderma. Ganoterapia, nosotros lo hacemos sencillo. ¿Sí? Otro error que se comete. Nosotros lo complicamos. Tendemos a complicarnos. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos un, se podría decir, una instrucción. Una instrucción que, pues bueno, es de un sistema que, pues gana por algunas cosas, algunas cosas complicadas que tú no las entiendes, y pues bueno, ni modo. Nosotros lo que tenemos que hacer es entender esto. Entonces, ganoterapia, simplemente, ¿cómo se hace ganoterapia? ¿Alguien me puede decir cómo se hace ganoterapia? Excelente, muy bien, esa es una respuesta. Todos debemos tener alguna respuesta, o si no… ¿Por qué hemos entrado de XM? Deberíamos tener una respuesta. ¿Sí o no? Entonces, esa es la figura, ¿sí? Entonces, ganoterapia es algo más sencillo, que lo que tal vez nosotros creemos. Ganoterapia es que tú vayas, tengas tu producto de XM, lo abras, lo eches a agua caliente, agua fría, de acuerdo a lo que ustedes, de acuerdo al gusto, ¿cierto? Y ya estoy haciendo ganoterapia. ¿Por qué? Porque es la terapia con ganoderma. Yo tomo el ganoderma, estoy haciendo ganoterapia con ganoderma. Eso es. Entonces, cada persona que toma el ganoderma, ¿sí? No importa en qué producto sea, está haciendo ganoterapia. Entonces, la ganoterapia es sencilla. Es consumir el producto. Ya puedes consumir 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, si tú quieres. Pero, ¿por qué vas a consumir 10, 20, 30, 40, si tú quieres? Porque has entendido una cosa. Esto. A ver. Esa diferencia. ¿Sí? Entonces, ganoterapia es consumir ganoderma. Ahora vamos a especificar, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo se consume el ganoderma? Vamos a ver si es como opinamos. ¿Se entiende? Entonces, tú al abrir un sobre de ganoderma con café, con café, con leche, con chocolate, con té, ¿sí? Ya, y te lo tomas, estás haciendo ganoterapia, ¿sí? Abres el sobre, lo preparas y lo tomas. Esa es la ganoterapia, ¿ya? Ahora la podemos hacer con ciertas características que vamos a ver aquí, ¿ya? Entonces, esta parte, ¿sí? Esta parte es lo que nosotros debemos entender. No está dentro de la medicina convencional. No es ningún tipo de medicamento. Lo que es, es alimento natural. Eso debemos entender. ¿Sí? Entonces, la diferencia, y te las dicen cinco aspectos. Te la dice medicina convencional. La perspectiva es parcial. Entonces, parcial. Por ejemplo, ¿sí? Nosotros a veces actuamos como los médicos. Pero nosotros no somos médicos. ¿Sí? O sea, yo les hablo como consumidor ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este producto es alimento. Entonces, tendríamos que tener la especialidad para darles, no sé, tal cantidad, esto, el otro. ¿Cierto? Entonces, eso es segmentar, eso es parcial. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que debemos cuidar. Para esta enfermedad, para tal enfermedad, para tal enfermedad, no. No es medicina convencional. Y ustedes se van a dar cuenta por qué, más adelante. Por eso es que hay que tener paciencia para ir aprendiendo también. ¿Se entiende? Entonces, el enfoque es la enfermedad, porque es la medicina convencional. El método es tratar, los productos son medicinas y el objetivo es la corrección. Eso se hace en la medicina convencional. Pero nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos un alimento natural. Un alimento natural, de consumo libre. Todos lo podemos recomendar. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Primero, el ganoderma nos ayuda a todo el cuerpo. Consumimos el ganoderma y el ganoderma nos ayuda a todo. Eso es lo importante. No es específico. Ayuda a todo el cuerpo. Fortalece todo el cuerpo. Equilibra todo el cuerpo. Desintoxica todo el cuerpo. Es un nutriente. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, el enfoque es la salud. No es necesariamente que nosotros estemos enfermos para tomar ganoderma. ¿Sí? Si nosotros lo tratamos como medicamento, entonces nosotros lo vamos a encerrar solamente para las personas enfermas. Lo vamos a encerrar solamente para los especialistas y los médicos. Pero no es así. O sea, el ganoderma es algo amplio. Por eso es que ustedes van a ver a nuestros embajadores corona de diferentes profesiones. Porque todos podemos hacer de XN. Van a haber embajadores corona de diferentes actividades, vamos a poner así. Ya porque hay llamas de casa, hay estudiantes, hay de todo. ¿Por qué? Porque nuestro producto es amplio. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Entonces, sí, el enfoque es la salud. Cuando nosotros recomendamos el ganoderma, lo que queremos es que esa persona esté saludable. Ahora, no está saludable. Queremos que esté saludable. Ahora, sí digamos, está saludable. Queremos que más tiempo esté saludable. Pero el enfoque es la salud. Porque no estamos tratando enfermedades. No estamos diagnosticando. No necesitamos hacer eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Otra cosa, el método es la prevención. Y la prevención es lo mejor que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque es mucho más económico prevenir. A ver, comparen el precio de una bolsa de café. ¿Sí? Con el precio de una quimioterapia. Comparen el precio de una bolsa de café. Y comparen el precio de una cirugía convencional. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si la prevención es mucho más económica, es mucho más inteligente. ¿Saben cuál es el problema de la prevención? Es que no tiene educadores. Es que no tiene gente que trabaje en la prevención. Por eso es que hay muchas industrias, ¿sí? Que son ajenas a DXN, porque DXN está buscando la salud. Hay otras industrias que lucran de la enfermedad. Y a veces le damos más poder a esas. Pero eso es por tu educación. ¿Te entiende? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Ahora, la prevención, ¿sí? Es lo que nosotros hacemos. Por eso, cuando una persona viene ya enferma o saludable, lo que tenemos que hacer es prevenir ante todo. Por ejemplo, si está enferma, ¿por qué no prevenimos las complicaciones que puede tener? Sería inteligente darle el ganoderma sí o sí. Y si se equilibra, pues excelente. Vamos a entender después por qué se equilibra. Pero, preveniremos. O hagamos ese trabajo de prevención. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ok? Ahora, los productos son suplementos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Nosotros sufrimos una desnutrición crónica. O sea, nosotros estamos comiendo, 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 pagando, pagando, pagando por comida. Sí, como dice su nombre, chatarra. Comida que no nos ayuda, no nos nutre, no tiene las vitaminas suficientes, no. Entonces, si ustedes hacen un análisis, estamos pagando por enfermar lentamente. Y caro. Y vamos a pagar más caro todavía. ¿Se entiende? Entonces, el suplemento, ¿cierto? Los productos son suplementos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es suplementar, ayudar a nuestro cuerpo a tener más nutrientes. ¿Se entiende eso? Es la suplementación. ¿Sí? Y cuando consumen el producto, se están suplementando. Por eso es el ganoderma una hierba superior. ¿Se entiende? ¿Sí? Bienestar. ¿Qué significa eso? El bienestar, el bienestar es estar bien. Y la gente actualmente está buscando eso. A no ser que sea una persona zafada de la cabeza, ¿no? Y va y es un masoquista. No creo que haya muchas de esas personas. ¿Sí? Pero están buscando el bienestar. Entonces, cuando nosotros recomendamos estos productos, es para que esa persona esté bien, esté mejor. ¿Se entiende? ¿Sí? Y podemos darlo libremente. ¿Se entiende esta diferencia? Si nosotros llegamos a entender esta diferencia, por eso es que tú te vas a tomar 3, 5 sobres, 7 sobres, 10 sobres. O sea, te vas a tomar un sobre de Mycovita, que son 62 o 62 cápsulas, más o menos, ¿cierto? O sea, te vas a tomar. ¿Por qué? Porque has entendido esta diferencia, que es alimento. ¿Sí? Entonces, si tú sigues confundiendo con medicamentos, ah, sobredosis y todas esas cosas. Entonces, sí, no lo vas a consumir bien. No lo vas a recomendar bien, porque no sabes qué es alimento. Eso es una cosa que hay que entender. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cada ganoterapia que tú escuches, escúchalo como alimento. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. ¿Ya? ¿Entendida esta? Vámonos aquí. Ahora, los cuatro pilares de la salud, es muy importante entenderlos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos buscando, si es fomentar salud, entonces, lo que nosotros debemos entender, que nosotros estamos haciendo una parte, pero la otra parte, el otro 50%, eso lo tenemos que aprender nosotros. actitud mental positiva, estilo de vida saludable, esas son decisiones. Eso viene desde tus pensamientos. Entonces, lo que tienes que hacer es educar tus pensamientos y no dejar que un sistema te ponga otro tipo de pensamientos. Por ejemplo, ustedes se han debido dar cuenta, por eso es que se trata de hacer cambios aquí. Nosotros debemos cambiar. Nosotros debemos hacer las cosas diferente. Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, si ustedes se ponen a hablar con una persona que sale todos los viernes a tomar y todas esas cosas, ustedes se van a dar cuenta que tienen un sistema diferente, ¿sí? de pensamiento. ¿Cómo lo vas a lograr reconocer? Vas a hablar con esa persona y esa persona tiene pensamientos medio torcidos. Entonces, ¿desde dónde está fallando la cosa? Desde la forma de pensar. Entonces, lo que nosotros debemos entender es eso, ¿sí? Debemos entender que esto también se educa y necesitamos reeducar. Lo que antes pensábamos que era normal no había sido tan normal. Lo que nosotros estábamos haciendo era hacernos daño, ¿sí? con las decisiones que estábamos tomando. Entonces, eso se aprende. Por eso es muy importante, ¿sí? Lo que ustedes están haciendo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, el estilo de vida. Ya, cambias tus pensamientos. Entonces, empiezas a cambiar tus acciones. Entonces, empezamos nosotros, ¿cierto? Actuar de diferente manera. Hacemos otras cosas. Por ejemplo, ¿qué estarían haciendo ustedes una mañana como estas si no estuvieran aquí? Les aseguro que hubieran seguido el mismo sistema que los estaba dejando enfermos, que los estaba dejando, ¿sí? Pobres, estresados, ¿cierto? Entonces, hay que cambiar. Hay que hacer las cosas diferente. ¿Sí? Ese 50% es importante. ¿Sí? Y eso es tu decisión. Ahora, lo que vamos a ver con lo que es o lo que vamos a aportar con nuestros productos es dieta sana y suplementación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver por qué la suplementación. ¿Sí? Vámonos por acá. Ok. ¿Hasta aquí entendido? ¿Sí? Ok. ¿Por qué es importante suplementación? ¿Sí? Porque vamos a conocer una realidad. Una realidad real. ¿Sí? Vamos a conocer una realidad. ¿Sí? Y esta realidad es innegable. Innegable. ¿Sí? Lo que pasa es esto. ¿Sí? Las toxinas ¿Sí? Tienen o vienen por factores internos y externos. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo esto del estrés estilo de vida moderno. Y esa es una realidad. Estilo de vida moderno. ¿Sí? Antes, ustedes no me pueden negar, han aumentado el número de tiendas, han aumentado el número de hospitales, han aumentado el número de farmacias, han aumentado todas estas cosas. ¿Cierto? Ya no tengo que viajar grandes distancias, ya está en la esquina de mi casa y un montón de cosas. Todo esto ha empezado a facilitar el acceso a ciertas cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Inevitablemente, nosotros estamos teniendo un cambio de estilo de vida. Y lo que está pasando es lo siguiente. ¿Sí? Por ejemplo, ya se está normalizando lo que es que haya una fábrica de autos, otra fábrica de autos, otra fábrica de autos. La cosa es que vamos a tener más autos. ¿Sí? Y todo eso, todo lo que está haciendo, por ejemplo, en esta parte de la pandemia, no se ha producido tanto plástico y ese plástico también es, no se degrada fácilmente y entonces se aumenta más basura y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se está contaminando, el aire se está contaminando, el agua se está contaminando, ¿sí? Y cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Lo que pasa es que las toxinas ya están en el ambiente y nosotros no debemos hacer mucho para intoxicarnos. Ahora, lo que pasa es peor todavía si nosotros tenemos una educación en la cual nosotros seguimos creyendo que los medicamentos son salud. O sea, a ver, no sé si ustedes han hecho ese ejercicio de sacar de la caja de medicamentos esa hojita porque es legal que te avisen, ¿cierto? Es legal que te avisen qué es lo que te están vendiendo, ¿sí? Y lean qué es lo que pasa si tú consumes mucho de ese medicamento. Entonces, si tú estás ahí súper que los medicamentos son salud, 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 ¿cierto? O sea, te invito a que leas eso. Y creo que el concepto es no hay que exagerar en estas cosas. ¿se entiende? Entonces, ese es otro medio de contaminación, o sea, nos estamos intoxicando con químicos, con un montón de conservantes, con un montón de cosas. ¿se entiende? ¿sí? Ok. Entonces, los radicales libres, lo que pasa es contaminación del aire y agua, hemos dicho esto, químicos, medicamentos, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante reconocer, no tenemos que hacer muchas cosas para intoxicarnos y también hay un problema, malos hábitos de alimenticios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto de comer mucho, muy seguido, muy rápido, mucha comida ácida, mucha comida cocida, pocos vegetales verdes, ¿a qué les suena? Al pollo frito de la esquina. Entonces, ¿sí? Ustedes están dando cuenta que realmente nosotros estamos en un camino de construir enfermedades. ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, pues, aquí está. Vamos a ver qué es lo que sigue. Cuidar al cuerpo. El cuerpo es el mejor doctor y ese cuerpito deberíamos nosotros cuidarlo muy, pero muy bien. ¿sí? Deberíamos cuidarlo muy, muy bien. Primero, porque no es como un automóvil en que se arruina tal vez una parte, tú vas a una tienda y la cambias. Así, sencillo. ¿sí? Claro, vas a tener que pagar dinero y esas cosas, pero te cambian el repuesto. ¿sí? Porque esas son máquinas inventadas por hombres. Pero esta es una máquina divina. entonces los hombres se esfuerzan, ¿cierto? Se esfuerzan por crear un corazón. ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿sí? Hacen una maquinota gigante, ¿sí? Y tu corazón es tamaño de tu puño. Para que veas cuán lejos estamos. Para que veas que lo que nos sobra es soberbia. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se pueden estar arruinando, ¿sí? Lo que se pueden estar arruinando es justamente esto. ¿sí? Partes de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo lo que hace es defenderse. Todo el tiempo se defiende de todos esos tóxicos. ¿sí? Entonces, a través de lo que es orina, sudor, flemas y heces, ¿sí? A través de lo que es algo que todos nosotros conocemos, ¿sí? Por favor, levanten la mano las personas que sudan. Los que no han levantado deben preocuparse. todas las personas que orinan. Lo mismo, las personas que no han levantado la mano deben preocuparse. Entonces, y así con la defecación y con las flemas. ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo lo que hace naturalmente es sacar las toxinas. ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, ¡ay madre! Lo que pasa es que nosotros, si nosotros no ayudamos a nuestro cuerpo, ¿sí? Si nosotros no ayudamos a nuestro cuerpo a sacar esas toxinas, lo que va a pasar es que se van acumulando y entonces se cristalizan. esos cristales, esas cosas duras, se necesita mucho más tiempo y procesos mucho más complicados y más caros para que nosotros podamos resolver esos procesos. ¿se entiende? Y si nosotros no hacemos caso, si realmente no cambiamos, o sea, a ver, aquí tiene que sonar algo muy fuerte. ¿cuántas veces Dios me da oportunidades? ¿cuánto tiempo de oportunidades me da? ¿ya? Entonces, para cuidar ese templito, este templo que es tu cuerpo, ¿sí? ¿cuántas oportunidades me da? Pasa con el primer nivel de defensa. Segundo nivel de defensa, ya tienes cálculos, te has hecho operar y un montón de cosas. No es suficiente para cambiar, pues, demos la bienvenida al tercer nivel de defensa, ¿sí? Y el tercer nivel de defensa es el desarrollo del tumor. Entonces, simplemente, si nosotros estamos siguiendo un camino que está fomentando lo que es la enfermedad, que está fomentando, entonces, no nos asombremos que nuestra vida sea llena de enfermedades, llena de todas estas enfermedades, entre tumores y todo esto, entre quistes y todo esto, porque nosotros estamos tomando malas decisiones todos los días. ¿Y cuál es la mala decisión que nosotros no estamos tomando? es de no apoyar al cuerpo. Esa es la mala decisión. No estamos apoyando al cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de hoy en día, ahora que tú sabes de XN, que tú sabes que es el ganoderma, sabes que es alimento, sabes que el ganoderma, ¿sí? entender esto, ayuda a la desintoxicación y ayuda al equilibrio. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta que se tienen que hacer todos, todos los que saben ganoterapia tienen que darse cuenta de esto, ¿qué vamos a hacer? Ya hemos encontrado las causas que nos están llevando a enfermedades, enfermedades, gastos y un montón de cosas, ahora la pregunta es ¿qué vamos a hacer? Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? Apoyar al cuerpo, vas a hacer ganoterapia como dicen acá, ¿y qué es la ganoterapia? ¿sí? Es tomar el producto para ser producto del producto. Hay algunas personas que estaban ahí, ¿no? Creo que me he complicado la vida. ¿no? ¿cierto? Pero creo que esto nos ayuda a que simplifiquemos, a que sea más sencillo, ¿se entiende? Sí, por eso es que estás en el lugar correcto, date un aplauso por favor. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos una perfecta ayuda en el cuerpo, una ayuda natural, una ayuda diseñada por el mismo creador del cuerpo. ¿no? porque si ustedes van a las granjas de XN, ustedes van a ver los cultivos de ganodermo. Entonces, lo que hace crecer y todo y todo el elemento natural, eso es diseño de Dios. ¿sí? Y nuestro cuerpo, ¿por quién ha sido diseñado? Entonces, es natural. Esa es la principal y gran ventaja que tenemos. Por eso, cuando ustedes, ¿sí? Escuchen a GX o Z empresa que diga que es mejor que de XN, ¿cierto? Y te hable de un, no sé, un producto mejor y que sea hecho en laboratorios, lo siento, pero tiene un gran margen de error lo que nosotros hacemos como seres humanos. Y realmente ha sido una gran cosa que el doctor Lim haya hecho, ¿sí? Un producto con las características que tiene y no se haya traicionado y que lo haya hecho, ¿sí? Consecuentemente a nivel mundial y en el tiempo. Eso es lo que nos está ayudando ahora. Por eso DXN no tiene competencia. Por eso es que vas a escuchar testimonios de personas, he tomado esto, he tomado el otro, he tomado estos suplementos, he hecho esto, he hecho esto, ¿sí? Y DXN ha sido la solución. O también vas a tener ese conocimiento de personas que, por ejemplo, están haciendo X o Z red de mercadeo y se están viniendo a comprar los productos de DXN para cuidar su propia salud. Es que esto es verdad. ¿Se entiende? ¿Sí? Exacto. Esto es verdad. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, o sea, todas las personas que van comprando nuestros productos, ¿sí? Son las personas que tienen esa membresía y al comprar esa membresía pues están haciendo rotación de puntos. Entonces, por eso es que es muy importante entender esto de la ganoterapia. ¿Sí? Por eso ese tipo de testimonios, esas cosas que ustedes están viendo, ¿sí? O sea, cuando el doctor Lim dice no tenemos competencia, no hay competidores, solamente imitadores. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, es mejor ser honesto, íntegro y confiable. ¿Qué significa DXN? Eso, es mejor ser DXN. honestidad, integridad y confianza. Tarde o temprano, sí, la verdad se va a saber. Esa persona puede estar ocultando lo que quieran, sí, pero tarde o temprano la verdad se va a saber, ya lo sabe la persona que lo está vendiendo, ya sabe esa verdad. La verdad siempre sale a la luz. Por eso es que hacer las cosas incorrectas siempre es pérdida de tiempo. Y si tú eres de esas personas que dicen la vida se vive una sola vez, solamente tienes una oportunidad, ¿cierto? No hagas cosas deshonestas porque estás perdiendo tiempo, es tiempo de vida. O sea, para realmente disfrutar tu vida, vive en verdad, punto, fin. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, eso es importante. Ahora, desintoxicación y equilibrio, y por eso es que las personas, sí o sí, van a tener resultados con tu producto. Porque es un producto real, es natural, no menosprecie en eso. Lo natural, ¿sí? Siempre, siempre, va a ser mejor que lo artificial, siempre, siempre. Un hijo creado naturalmente es mejor que un hijo creado en probetas, ni siquiera lo crean, solamente usan, solamente hacen laboratorio. Entonces, entendamos esas cosas, son fundamentales, y esos fundamentos nos ayudan a crecer también aquí. ¿Se entiende? Entonces, están encontrando ya el valor de nuestro producto, seguramente ustedes ya tenían un valor, pero ¿le están aumentando ese valor al producto que ustedes tienen? ¿sí? ¿quiénes han encontrado un poco más de valor en nuestros productos? Levanten la mano, ¿sí? Excelente, muy bien. Entonces, estamos por un buen camino, estamos entendiendo el valor de lo que tenemos, ¿sí? O sea, realmente es muy apreciado el valor que tenemos en nuestros productos, ¿se entiende? Ahora, ¿qué son las teorías de la observación? Esto seguramente ustedes también lo han escuchado, lo han aprendido en los módulos, ¿sí? Las teorías de observación es lo que sí o sí, es lo que sí o sí, te va a ser producto del producto. Cuando tú eres producto del producto, tú tienes cuatro teorías de la observación que ya sabes. ¿Se entiende? ¿Sí? Por favor, el tiempo, me dicen el tiempo por favor, para que no me extienda. ¿Ya? Entonces, primera teoría de la observación, la primera teoría de la observación es que vas a descubrir tú por tu propia experiencia que todos los problemas del cuerpo humano surgen por dos causas principales, exceso de toxinas y equilibrios, desequilibrios, perdón. ¿Sí? ¿Cómo vas a descubrir eso? Con tu experiencia. Ah, le he dado a esa persona con gastritis, ha funcionado. Le he dado a esa persona con quistes, ha funcionado. Le he dado a esta persona que tenía X o Z, ha funcionado. Entonces, estás descubriendo la primera teoría de la observación. ¿Se entiende? Esa es la primera teoría de la observación. Tú vas a entender eso. Por eso, cuando tú tienes experiencia en usar el producto, tú tienes más confianza. Porque vas viendo estas cosas. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, es muy importante entender eso. Entender que nosotros estamos ayudando al cuerpo. No vayamos contra las cosas que ya está haciendo. si tiene X o Z tratamiento. Nosotros no tratamos. Nosotros no estamos en competencia con. Nosotros estamos ayudando al cuerpo, apoyando al cuerpo. Porque nosotros tratamos que ese cuerpo esté bien. Y esto es comida. No se olvide. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros creamos un antitestimonio cuando nosotros confundimos estos conceptos. Por eso es importante entender la ganoterapia. ¿Sí? Entonces, ayuda al cuerpo y vas a ver que vas a ir viendo las teorías de la observación. Otra teoría que vas a observar es que el ganoderma apoya al cuerpo. O sea, tú te vas a dar cuenta que no importa qué enfermedad tenga, está muy relacionada con la primera, no importa, tú estás ayudando al cuerpo. Allí está la regla ABC. ¿Qué significa ABC? A es el ganoderma, tu producto, B es tu cuerpo y C es la enfermedad. Entonces, cuando una persona te diga, ustedes están tratando enfermedades, no, nosotros no tratamos enfermedades, lo que nosotros estamos haciendo es tratar al cuerpo, le estamos dando ayuda al cuerpo y el cuerpo se encarga de sus enfermedades. Entonces, A es ganoderma, B es tu cuerpo y C son las enfermedades, tu cuerpo es el que está tratando las enfermedades, no es el ganoderma. ¿Se entiende? Entonces, por eso es muy importante entender esto, para cuando una persona, ah, entonces tu ganoderma lo cura todo, no, mi ganoderma trata tu cuerpo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, entonces eso es algo muy importante también. Tercera teoría de la observación, entender que hay reacciones totalmente naturales en tu cuerpo, esas reacciones totalmente naturales es tu cuerpo desintoxicándose, equilibrando, haciendo las cosas para funcionar mejor, eso se llama esta reacción de reflexología. Entonces, la persona que no conoce el ganoderma, esta reflexología lo dice, ah, algo me está haciendo, me está afectando negativamente, no es negativamente, te está afectando positivamente, tú deja que pase esa reflexología y pues bueno, tu cuerpo va a funcionar mejor, ayuda a tu cuerpo, tal vez no estás tomando la cantidad suficiente de agua, toma agua, se entiende, si, entonces, eso también vamos a ir aprendiendo, por eso, las personas, las personas, si, que están practicando lo que es la ganoterapia, inevitablemente van a ver estas teorías, inevitablemente, se entiende, si, si, entonces, aquí está la cuarta teoría de la observación, y la cuarta teoría de la observación es justamente eso, si, empezar a consumir el ganoderma gradualmente, empezamos a consumir de menos a más, ¿por qué? porque hay personas, si, que pueden tener efectos reflexivos fuertes, entonces, bajamos un poquito, que no deje de consumir el ganoderma y siga consumiendo el ganoderma, ¿se entiende? ¿si? entonces, poco a poco ustedes se van a ir dando cuenta de todo esto, y todo esto es su propia práctica, por eso, el que sabe ganoterapia, sabe que estas cosas suceden y no se escapa, el que sabe ganoterapia, sabe que producto tiene y no se cambia de empresa, esa es la figura, ¿se entiende? hasta aquí, ¿entendido? ¿si? ok, muy bien, entonces, el tiempo es más importante que la cantidad, ¿por qué? porque el cuerpo tiene su ritmo, dejen a su cuerpo trabajar, ¿se entiende? ¿si? entonces, otra cosa que también nos ayuda el ganoderma es esto del ácido alcalino, ¿qué significa? nosotros, las diapositivas las van a tener aquí, no se preocupen, ¿si? y las van a ir teniendo, es que el tiempo nos va a pisar, entonces, el ácido, oh, ahí está, el ácido versus alcalino, o sea, ¿qué significa esto? ¿si? por ejemplo, nosotros, en nuestra alimentación, nosotros estamos consumiendo más de estos tipos de alimentos, ¿si? y si ustedes hacen una compra normal, esto es lo que más consumimos, y eso es equivocado, deberíamos consumir más de estos alimentos, en un 80% por lo menos, pero ¿qué es lo que pasa? ese desequilibrio, pues nos hace enfermar también, ¿se entiende? ¿si? entonces, lo que nosotros debemos entender, es que estos productos son alcalinos, nos ayudan, lo que nosotros no estamos comiendo, aquí vamos a comer, aquí vamos a tomar, porque el ganoderma es el alimento más alcalino que existe, ¿se entiende? ¿si? entonces, por eso es que las personas también mejoran, no solamente por las propiedades del ganoderma, sino también por estas otras propiedades, ¿se entiende eso? ¿si? entonces, la teoría de las enzimas, la teoría de las enzimas es entender que siempre los productos de DXN nos van a ayudar a proporcionar esto que nos falta, falta de enzimas, cuando nosotros consumimos los productos, nosotros le estamos dando esto que falta al cuerpo, le estamos dando esto que falta al cuerpo, para que nuestro cuerpo funcione mejor, entonces, en este cafecito tan rico que tú te estás tomando, en los productos que te estás tomando en DXN, tú estás ayudando a tu cuerpo a reponerse de enzimas y eso DXN lo sabe, DXN lo tiene, pero es un detallito que posiblemente tú no te estás dando cuenta, abres y estás como el nuevo cuando entra, pero si eso es café, ¿sabes qué es lo preocupante? que el antiguo después de todo un año, eso es solamente café, eso es lo preocupante, que no sepas que tu producto tiene enzimas, que no sepas que tiene estas propiedades de ganoderma natural y todas esas cosas, eso quiere decir que no le has dado tanta importancia al producto, cuando nosotros somos una empresa de multinivel de honestidad, integridad y confianza, todo está bien, desde el producto, ¿se entiende? ¿sí? entonces, lo que pasa es que si le damos enzimas nuestro cuerpo va a estar bien, vamos a seguir por el tiempo, la teoría verde, es muy importante entender esto, la teoría verde es algo que sí o sí nos va a ayudar, consumir espirulina es la mejor, la mejor compañía que le puedes dar al ganoderma y ahora tenemos en sabor café un fuerte aplauso por ese producto entonces ese tú puedes consumir mira hasta puedes consumir café con espirulina y café con ganoderma los dos y ya está y rico si entonces realmente la espirulina es algo que nos va a ayudar muchísimo nos ayuda mucho en lo que es la sangre por eso es que dice sangre nueva si es como hacerle un mantenimiento a tu cuerpo es como cambiarle el aceite si la sangre es transportadora de oxígeno nutrientes y todo eso pero nosotros debemos entender eso si nuestra sangre por ejemplo no está llevando el oxígeno adecuado al cerebro ¿podremos pensar bien? ah entonces es importante muy importante así que cuando nosotros decimos solamente tengo anemia hay que corregir hay que corregir hay que darle espirulina y ustedes se van a dar cuenta la espirulina es un alimento super 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 alimento entonces ya sea que tú le des en cereal o en café que tome espirulina porque es el acompañante del ganoderma si si tú tienes la posibilidad de consumir todos los días ganoderma y espirulina estás dándole lo mejor a tu cuerpo si no te vas a dormir en las capacitaciones si vas a ser una persona bien atenta si eso es lo que va a pasar vas a vas a vivir con una juventud si que casi 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 así no se acaba cierto si es muy importante entender eso ok entonces también lo que es los productos hay un problema y ustedes se dan cuenta por qué por qué los cosméticos por qué los maquillajes por qué estos polvos para la cara para la cara y todas estas cosas por qué venden por qué hay gente enferma eso es lo que tenemos que darnos cuenta o sea es un gran ciclo por eso si ustedes se atreven a ser producto del producto si realmente nuestra piel si va a ser diferente entonces la salud se va a notar si sin necesidad de maquillaje porque el maquillaje cierto o sea nos quiere hacer ver que esa persona que no está tan saludable parezca saludable pero no es así o sea simplemente sí es simplemente una máscara así como le dicen máscara no es una máscara sí entonces lo que nosotros debemos entender es que si nosotros somos personas producto del producto les aseguro sí que su piel su salud va a hablar sí eso se trata producto del producto y el doctor Lim lo dice así no ten tu verdad compártesela a todo el mundo y en DXN vas a ser libre entonces tenemos que entender eso sí por eso es importante entender que por ejemplo ustedes alguna vez se han hecho mascarillas con café con espirulina cierto y cómo queda el rostro sí ahora nadie se ha hecho una mascarilla de ese café que te venden en la tienda creo que sería un error ¿por qué? porque ahí se descubriría cómo ha sido elaborado por eso es que ese tipo de café son dañinos y no importa que sea más barato peor todavía es más preocupante por unos cuantos pesos nosotros dañamos nuestra salud o sea por eso es que hay que cambiar el concepto si nosotros entendemos y ponemos en la escala de prioridades las cosas correctas entonces vamos a tener decisiones correctas si realmente tú dices la salud es importante y lo pones sobre el dinero entonces no vas a buscar cosas baratas vas a buscar cosas de precio justo eso es lo que tiene DXN DXN no tiene su producto barato tiene su producto en precio justo pero tiene un montón de beneficios tiene un montón de beneficios si supera la calidad por eso es un producto de calidad si entonces si tú tienes ese concepto bien clarito se va a notar en tu consumo se va a notar en lo que tú estás haciendo se entiende si entonces por eso es muy importante o sea salud belleza listo ya está si ya tienes algo menos en que preocuparte cuando se te acabe el maquillaje ya no vas a estar preocupada cuando se te acabe el yus ya no vas a estar preocupada si mi belleza es natural se entiende si eso es muy importante entender si entonces esa es la figura ahora para ir finalizando los siete grupos de consumidores que es muy sencillo esto si ya ustedes lo entienden con todo lo que hemos hablado ya se entiende esto ya se sobreentiende si mujeres embarazadas lo pueden consumir si es un alimento natural se entiende entonces hagan la prueba a ver denle a una mujer embarazada y van a ver como salen los bebés pregúntenle a Nadit pregúntenle a todos los que han usado y abusado del producto cierto miren los productos si las mamás sanas los bebés sanos si se hace gran cosa con eso si ahora en los niños es muy importante que sean inteligentes muy importante que estén bien nutridos si porque si nosotros no ayudamos a esos niños a que sean inteligentes y bien nutridos si es la generación que a ustedes como abuelitos les va a cuidar en serio no han pensado eso ahora si ese ese joven está confundido en que si no sabe cuál de los 30 géneros es y está haciendo tiktoks y esas cosas ¿cómo los va a cuidar? por eso es importante ¿sí? por eso también hay una enseñanza muy sabia es lo que dice el doctor Lim cuiden a sus herederos las siguientes generaciones ¿sí? son las que nos van a cuidar y nos van a cuidar cuando realmente necesitemos cuidado porque con ganoderma vamos a ser bien fuertes y todas las cosas gracias a Dios pero ellos van a estar cuidándonos en cierto sentido ellos son el futuro de la sociedad ¿se entiende? por eso es importante entender esto entonces ayudarles ¿sí? también a los adolescentes hay adolescentes que tenían así problemas de enfermedades como acné y todas esas cosas y han empezado a consumir ganoderma y todo bien ¿sí? y decían wow y cuánto he gastado en estas cremas en esto o sea y con algo natural estos adolescentes mejoran ¿se entiende? ¿sí? y además quedan mejor nutridos estamos previniendo la salud o sea hay otros beneficios más aparte de lo que están buscando específicamente nosotros no se olviden tenemos la prevención ¿se entiende? entonces sí entonces lo que pasa también es que es bueno en los matrimonios ¿sí? y esto está ligadamente con la economía también porque los matrimonios si si digamos hay alguien que se enferma lo que pasa es que no solamente afecta al estrés la paz de la familia sino también significa que sale economía entonces cuando nosotros empezamos a prevenir entonces lo que pasa es que esos matrimonios también tienen una opción más de estar sólidos ¿se entiende? ¿sí? entonces se están dando cuenta cuánto beneficio hay en tan solo ese consumo ¿sí? y qué pasaría si también aprenden algo de inteligencia financiera y todo lo demás que van a aprender o sea es un gran apoyo el producto de la Xena no lo desprecien ¿sí? sepan cuánto vale eso entiendan ¿sí? que realmente ha sido una oportunidad y es una oportunidad bendecida ¿sí? entonces eso es y después los adultos mayores en los adultos mayores ustedes se han dado cuenta que las personas de tercera edad que consumen ganoderma ¿sí? están súper 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 joviales alegres sin enfermedades tranquilos ¿cierto? imparten su sabiduría tienen la energía para impartir sabiduría ¿pero qué es lo que pasa? ¿cierto? las personas que están consumiendo productos así sin la ayuda del ganoderma llegan a viejitos y todos demencia senil un montón de cosas ¿cierto? y ya no hay para compartir ¿se están dando cuenta del bien que podemos hacer a la humanidad? está en tus manos por eso es que te atacan tanto porque si tú haces bien tu trabajo ¿cuánto bien puedes hacer? ¿se entiende? ¿sí? y las personas enfermas en las enfermedades hay problemas económicos estrés y todas esas cosas ¿sí? ayudemos a las personas si nosotros podemos quitarle uno dos días una semana de enfermedad porque estamos fortaleciendo el cuerpo ¿sí? y se recupera más rápido que bien les estamos ayudando ¿sí? entonces realmente tenemos un producto que hace muchas cosas y está en tus manos y depende de ti si tú empiezas a aplicar lo que estás aprendiendo ahora ¿sí? si tú empiezas a expandir tu red si tú te ocupas en la educación de esas personas ¿sí? tú vas a ser una persona exitosa en DXN también salud riqueza y felicidad las vas a tener juntas ¿se entiende? por eso es un importante tener amor genuino a la gente para ser DXN ¿sí? no se vive de apariencias se vive de hechos ¿sí? entonces tienes esa herramienta tú también en tus manos ¿sí? tú también puedes ser embajador corona tú también puedes ser todo lo que tú has visto en DXN solamente decídelo ¿sí? esa es la ganoterapia